Muy buenas señores, bienvenidos una semana más a nuestra particular Cámara Oscura. Aristóteles, allá por el 350 a.C., afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. Sin saberlo, había inventado la Cámara Oscura que más de mil años después se convertiría en la antesala de la fotografía. Nuestro retrato de hoy es el de un hombre andaluz, pero ciudadano del mundo, el de una persona acostumbrada a la luz de los focos y que ofrece cuando se levanta el telón la oportunidad de que nuestra mente viaje a un mundo imaginario. Hoy la Cámara Oscura se abre para recibir a Rafael Álvarez, el brujo. El mundo de escenario en escenario ha recorrido prácticamente la mitad del planeta, si no entero. Rafael Álvarez, el brujo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿la vida es puro teatro o no es puro teatro? El gran teatro del mundo, decía Calderón de la Barca, ¿no? Por cierto que es un viejo tema. Creo que de un cuento viene la historia de un cuento filosófico oriental, de un cuento indio, ¿no? La vida es sueño, la vida es teatro y todo este asunto, ¿no? De actuar no se cansa uno nunca. De actuar, bueno, pues sí te cansas, como de vivir. Tienes que dormir para recuperar la fuerza y volver a salir a escena con el mismo entusiasmo. Cinco obras ahora mismo en escena, cada semana tres citas en diferentes puntos de España. ¿Cómo se siente uno cuando logra por fin dormir en casa? Pues se siente uno muy bien. Deseo cada vez más dormir en casa hasta el punto en el que me voy a veces después de la función y hago 500 kilómetros para llegar a casa a las 4, las 5 de la mañana y amanecer en casa, aunque sea más cansado. ¿La cultura está en crisis? No, la cultura es, yo creo, bueno, la medida en que refleja una alteración que estamos viviendo, todo este mundo que estamos viviendo, todos estos cambios, estos zarandeos, ¿no? La crisis es ambiental y lo que hace la cultura es que la refleja como un espejo, ¿no? Ya que la cultura es una reflexión y una proyección de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido sí que está en crisis. Y como sector industrial, como sector profesional y tal, pues también está experimentando todas las precariedades y las carencias que están azotando a la sociedad. Nosotros en el programa vamos a abrir el diafragma y vamos a ver diferentes imágenes, escenas y vamos a escuchar también a la gente de la calle. Si le parece, vamos a fijarnos ahora mismo en los monitores para ver una fotografía, a ver qué es lo que le sugiere. Esta que vamos a ver a continuación. No sé si empieza a vislumbrar lo que es. Ah, sí, 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 sí. Es el San Juan Evangelista. El San Juan Evangelista. ¿Aquí es donde comenzó todo? Aquí es donde comenzó todo lo que comenzó en Madrid, pero yo ya venía aquí con 19 años, 18, 19 años. O sea, no comenzó todo. Comenzó una etapa, un capítulo largo, extenso y también intenso y significativo de mi vida. Usted viajaba a Madrid para estudiar Derecho. Sí, para estudiar Derecho en la Facultad de la Complutense. Entonces, cuando yo llegué todavía no existía ni la autónoma. ¿Qué fue de aquellos estudios? ¿Eh? ¿Qué fue de aquellos estudios? Bueno, pues ahora me sirven de vez en cuando para demandar algún ayuntamiento por morosidad en los pagos por las actuaciones. ¿Ha cambiado la juventud de aquel entonces a la juventud de hoy? Ha cambiado muchísimo la juventud, pero siempre dicen los viejos que la juventud ha cambiado mucho con respecto a sus recuerdos y tal. Debe ser que yo ya estoy en la frontera de la edad mayor, como dice Vargas Llosa, por no decir la vejez, ¿no? La edad mayor, que es una edad interesante, que todavía no estás totalmente decrépito, no estás anciano, pero ya tienes un acopio de experiencia bastante curiosa y abundante, ¿no? Y siempre uno ve que la juventud, creo yo, porque yo a mis padres les oía decir que la juventud había cambiado mucho. Y ahora nosotros decimos que la juventud ha cambiado mucho. Debe ser que la vida es un incesante cambio y que cada generación de 30 o 40 años los cambios son muy fuertes y cuando ya los ves con la perspectiva de la edad notas el cambio, ¿no? Ese colegio mayor, el Johnny de Madrid, se convirtió en un importante centro cultural. Era un centro vivo de cultura, de grandes inquietudes, había un club de jazz muy importante que todavía sigue, me parece, un corral de comedias, había conferencias constantes, todas las noches impartían clases allí, intelectuales y profesores muy prestigiosos de la época como Tierno Galván, Aranguren, José Monleón, el profesor sencillo, iban artistas como Nuria Esper, que era una mujer joven y estaba ya en lo más significativo de su carrera, en la etapa de Yerma, Bodas de Sangre y todo eso, y también Alfonso Sastre y, bueno, los estudiantes que íbamos allí teníamos la oportunidad de recibir todo eso, impregnarnos de todo eso. Creo que es allí precisamente donde se le ocurre el añadir el brujo. Sí, porque había un compañero mío que ahora ha dirigido durante 18 años la Bienal de Flamenco de Sevilla y es un gran flamencólogo, José Luis Ortiz Nuevo y poeta, y entonces él me puso este mote y yo lo dejé así en los primeros programas de los espectáculos, de las primeras obras de teatro que hice. ¿En qué ha cambiado usted de aquellos años de estudiante a hoy? Bueno, si coges una foto de aquellos años, pues verás el cambio externo, el cambio físico, pues ya lo ves, ¿no? La edad, el pelo, el pelo sigue siendo el mismo, solo que blanco, pero ya lo llevaba así. Pero los cambios interiores son fuertes, se acusan, ¿no? Yo creo que he cambiado en una mayor experiencia, lógico, por otra parte, y sí que experimento como en mi vida que ha habido un cambio cualitativo, que en algún momento de mi vida, en el transcurso de estos años, han ocurrido cosas sorprendentes, pero para bien, ¿no? que yo no podía esperar de la vida y me han hecho, me han conformado de la forma que soy ahora en cuanto a la manera de ver el mundo y en cuanto al control de las emociones y en cuanto al desarrollo interior, ¿no? La transformación interior. Vamos a volver a abrir el diafragma, en este caso, para escuchar ahora al público. Creo que hay una pregunta preparada, un espectador que quiera plantearle una cuestión. Hola, soy Yolanda de Palencia. Hola, Rafael. ¿Por qué trabajas siempre con el escenario vacío? ¿El escenario vacío? Sí, sí, sí. Bueno, trabajo con el escenario, es verdad, la poética, la técnica, es la del escenario vacío o el espacio vacío, pero no es vacío absolutamente en el sentido físico, porque siempre hay elementos, siempre hay cosas que usen el escenario, pero sí está bien enfocada la pregunta porque el escenario vacío permite imaginar más cosas. Una vez que tú sacas un tresillo o un caballo o un decorado de un interior, el teatro ya muy difícilmente puede competir con el cine, porque el cine te pasea ya por un montón de sitios, de exteriores, de localizaciones, y es una forma de limitar la imaginación del espectador. Con el espacio vacío, la imaginación y la receptividad del espectador está más disponible a imaginar infinidad de situaciones, de espacios y de sitios completamente diferentes, porque el verdadero drama ocurre siempre en la imaginación del espectador. Si sacas ahí algo ya, tendrías que sacar en la escena siguiente una plaza, un mercado, y como eso no es viable en el teatro, es mejor ser humilde con la técnica teatral, aceptarla y aprovecharse de toda la riqueza imaginativa que proporciona, por otro lado. O sea, la salida cada obra parece distinta para cada espectador. Exacto. ¿Es usted el último jugular que queda en España? No lo sé, no lo sé si hay algún otro por ahí, pero soy de los muy pocos que quedan en Europa, porque el tipo de trabajo que hago yo es un trabajo muy artesanal, está muy vinculado a la capacidad que tienen las palabras de generar emociones y representaciones del mundo en nuestra propia mente, y este es un trabajo exquisito y maravilloso y un trabajo que es un privilegio, porque en un mundo donde todo está tan mecanizado y tan programado, el jugular es como una copa, una botella de un vino hecho artesanalmente o de un producto en el que interviene la personalización, las manos y la impronta muy directa y personal del artista. ¿Qué es mejor, estar solo o acompañado en el escenario? Bueno, las dos cosas son buenas, saltándonos el refrán, las dos cosas son buenas. Yo trabajo solo porque es mi técnica, mi forma de trabajar y la elección que yo he hecho, artística, como el que de repente elige pintar en vez de escribir novelas o hacer cine. Mi forma de actuar es la soledad porque soy un contador de historias según la técnica de las tradiciones orales antiguas y es lo que yo he investigado y los textos que cojo son textos que vienen de alguna manera de esa tradición oral, bien sea el Quijote, los Evangelios y tal, antes de ser escritos todos estos textos tienen una referencia a la tradición oral, vienen de la tradición oral a la literatura y de la literatura yo los devuelvo otra vez, a través del teatro, a ese contacto, a la oralidad, a esa inmediatez. ¿Qué es lo peor de estar solo en el escenario? Bueno, lo peor puede ser que la energía no la compartes y eso puede ser agotador, requiere una fuerte dosis de concentración, de voluntad y de confianza, autoconfianza en tu elección, en tus capacidades en un momento determinado y cuando trabajo con gente, aunque sean músicos y tal, noto que hay una energía más poderosa en el escenario y yo me canso menos, estoy más asistido, como dicen los franceses. Lo digo porque assistance es la forma de ensayar, los franceses necesitan un asistente, un director que les asiste durante los ensayos, esa es la palabra y es curioso. Vamos a volver a escuchar una pregunta de un espectador, vamos a mirar a los monitores y estamos muy atentos. Hola, soy Víctor, desde Villafranca, Montes de Oca, Burgos, ¿qué es lo más raro que te ha pasado encima de un escenario? Bueno, lo más raro que me ha pasado encima de un escenario, quizá, no sé si lo más raro, pero ahora lo que recuerdo así, que era bastante, bastante, bastante raro, es en un pueblo, concretamente en Moguer, Huelva, que se fue la luz en todo el pueblo y, por lo tanto, en el teatro. Y solo quedaron unas luces de guardia en los laterales mínimas que venían por otro sistema y es lo único que quedó. Y entonces yo, en vez de suspender la función, irme al camerino y esperar acontecimientos, lo que hice fue improvisar y seguir con la oscuridad hablando, tratando de llegar a la oscuridad interior del espectador aprovechando esa circunstancia. Y había ahí una señora joven, una señora que pensó que esto era una provocación escénica, una cosa así, una especie de cosa moderna y tal, y le molestó mucho. Dijo que el teatro así a ella no le gustaba, que a ella le gustaba con luces, como lo hace todo el mundo, que se vieran las caras y se fue dando un portazo y la gente se reía y yo seguía allí y tal. Y cuando pasaron diez minutos, la señora volvió y dijo, no, no, disculpe, que se ha ido la luz en todo el pueblo. ¿En España se respeta al artista que está sobre el escenario? Sí, se respeta y mucho. En España se respeta mucho, el público respeta mucho a los artistas cuando los artistas se respetan a sí mismos. Esto es un fenómeno que yo he considerado. Y que he observado y que funciona así. Si tú te respetas a ti mismo y tienes respeto al espectador y a lo que haces, la gente es impresionante, se coloca en su sitio y es afectuosa y considerada. ¿En el teatro, vale, eso del cliente siempre tiene la razón o no? Bueno, en el teatro el espectador es un cliente, pero al mismo tiempo es un espectador, es alguien que va a cuestionar por un momento el segmento de la vida que es habitual y convencional y a entrar en otra dimensión de la percepción de las cosas para renovarse y volver a ese otro segmento de nuevo, renovado. Por lo tanto, ese es un criterio, bueno, excesivamente mercantilista, ¿no? Que yo creo que eso de que siempre tiene... Bueno, sí, en cierto modo siempre tiene la razón, pero no hay posibilidad de cuestionarse con el actor. No me imagino a un espectador que se levante diciendo, eso yo no lo veo así. Y entonces tú tengas que cambiar la obra para darle la razón, ¿no? A mí me ha ocurrido a veces que he hecho alguna crítica a algún político, alguna sátira, alguna broma, porque casi siempre las críticas que hago en ese sentido no son descarnadas, ¿no? No me gusta, pero sí hay una ironía y tal, cachondeo, por decirlo así. Y ha habido espectadores que se han ofendido y se han levantado y se han ido, ¿no? Esto, bueno, están en su derecho de irse. Lo que no creo es que estén en su derecho es de hablar en voz alta e interrumpir la representación, pero sí en su derecho de irse y tal, faltaría más. Le propongo ahora un viaje en el tiempo, hace creo que algo más de 20 años, para ver una hermosa secuencia. Yo tenía siete añitos cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María y toreaba un torero muy grande, muy grande, José Álvarez, un K. ¿Y cómo iba yo vestido? ¿Fúfalo de mi arma? De Nazareno y oro. Olé, te luto, por la muerte de mi madre en paz, descanso. ¿Cuando tocaron a matar en el quinto toro? Que se llamaba Boca Negra y que era burracho. Maestro, ¿me lo cuento usted o lo cuento yo? ¿Cómo recuerda aquella experiencia en la televisión? Me fue terrible. Fue una cosa maravillosa. Visto ahora con distancia y que han pasado tantos años, recuerdo con mucho cariño el privilegio de haber trabajado con Paco Raval, sobre todo también con Jaime de Armiñán, que me dio esta gran oportunidad en los inicios míos y con una cantidad de profesionales que había ahí impresionantes, Teo Escamilla como director de fotografía, Lola Flores, Fernando Fernández Gómez. El tema es que la mayor parte están muertos. Espero que Jaime viva mucho tiempo y haga otra serie. ¿Cree usted que se podría hacer otra serie como esta en la televisión de hoy? Difícil, porque como están las cosas ahora, es muy difícil. Ahora no se hacen series filmadas. Esto era cine para la televisión. La iluminación, los capítulos. Ten en cuenta que fue una serie con solo seis o siete capítulos. Esto duró seis o siete semanas y fuera. Y ahora tienes una serie como Cuéntame que son diez años, o doce, o la otra, o la otra, y tal. Son series que se... Entonces, ahora es todo este asunto distinto. Creo que sería muy difícil plantear este tipo de trabajo tan cuidado y tan especial en la televisión actual. He leído en alguna que otra crítica que usted sabe poner la voz de Paco Raval. ¿Es cierto? Sí, yo lo intento. No hago una imitación muy buena de Paco Raval. Se lo hago a veces a su mujer y se ríe mucho. ¡Múffalo! ¡Múffalo! Algo así, ¿no? Pero no soy especialmente imitador. Lo que pasa es que Paco Raval tenía una impronta tan especial que dejaba una huella en la impresión de la gente que lo veía rápida y potente. Vamos a escuchar la última pregunta de los espectadores. Vamos a ver. Soy Fernando Maestro, de Palencia. Oye, Rafael, ¿qué libro me recomiendas para reflexionar sobre todo lo que está pasando en España? Bueno, yo te recomendaría para reflexionar sobre todo lo que está pasando en España y sobre lo que está pasando en el mundo. Porque, claro, olvidamos que España está dentro de una especie de movimiento que es global, que es donde realmente están pasando cosas. Nosotros estamos en la península ibérica y cada uno en su rincón experimentando muchas cosas, muchas cosas muy difíciles de soportar. Y, bueno, yo te recomendaría un libro de Carlos Gustavo Jung, psicoanalista, heredero, más que heredero, discípulo de Freud, que luego rompió con Freud. Se llama Reflexiones acerca de la civilización occidental. Entonces, Jung decía que todo esto ya iba a ocurrir, que iban a ocurrir unos cambios. Unos cambios. Hablaba de esto en los años 50, ¿no? Y decía que escribía esos estudios para que los que quisieran pudieran estar preparados para estos cambios que iban a ocurrir. Entonces, probablemente 50 años o 60 años después. Y son cambios que él veía en el psiquismo colectivo de las masas. Entonces, hace un estudio del nacionalsocialismo, del fenómeno de Hitler en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, relacionados con estos cambios del psiquismo, ¿no?, con estas cosas que pasan en las cabezas de los humanos, ¿no? Y que luego se traducen en enormes cambios masivos, cambios que afectan a la vida social, económica, cultural, política, religiosa. Y en ese sentido, para mí ha sido muy clarificador y revelador. Y también me ha consolado, porque el conocimiento siempre conlleva una calma, una aceptación de las cosas desde un punto de vista que de alguna manera te calma, te compensa la incertidumbre y la desazón. El conocimiento y la reflexión siempre tiene esa virtud un poco narcotizante o, por lo menos, sedante. Sí que usted es admirador del cantejón, del buen flamenco. Pero le voy a pedir que me haga otra proposición, ya que estamos. Además de flamenco, ¿qué música escucha el Brujo? A mí me gusta el flamenco, me gusta la música clásica, me gusta mucho la música caribeña, ¿no? El son cubano, la música cubana. Me gusta hasta Michael Jackson, que lo he descubierto gracias a mi hijo, ¿no? Un chaval pequeño que le encanta. Y me gusta mucho, cuando he descubierto algunas canciones de Michael Jackson, he visto que son bellísimas, tienen una dulzura maravillosa y un punto increíble, algunas cosas de... Me gusta toda la música. ¿Se ha reconciliado usted con la prensa? ¿Con qué prensa? Con determinada prensa. Nunca estuve yo peleado con la prensa. ¿No? No. ¿Qué le pide Rafael el Brujo al futuro? Yo le pido felicidad, por ejemplo, salud y conciencia. Que es importante. Muchísimas gracias. A usted. Por haber entrado en nuestra campanita. Muchas gracias. 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 Gracias.